¡Hubieras visto! Estuvo divertidísimo. Todos teníamos muchísima risa. Lo mejor fue cuando comenzó a subirse una cuerda floja y cada que lo intentaba se caía. Hijo, ¿ya terminaste de hablar con tu amigo? Lávate las manos y vamos a comer. Sí, papá. Muy bien. Bueno, ya te tengo que colgar. Espero que pronto puedas ir a la escuela para que te contemos todo lo que ha pasado. Eh, eh. Me caes muy bien. Bueno, nos vemos. Ay. Me gustaría decirle a mi amigo que lo quiero, pero me da pena. No vaya a pensar que soy un cursi o un debilucho. No he ido a la escuela porque se fracturó una pierna y lo operaron. Espero que pronto esté bien. Voy a lavarme las manos. Las emociones son lo que sentimos frente a lo que pensamos, nos sucede y nos rodea. Dependiendo de las situaciones que vivimos, el cerebro manda señales de distinta intensidad a diferentes partes del cuerpo, que experimentamos como un sentimiento, un malestar o un dolor. Es muy importante identificar las emociones para poder controlarlas, fluir y aprender de ellas. También para reconocerlas en los otros. Por ejemplo, si vemos o escuchamos a alguien que se ríe a carcajadas, sabemos que está contento y que la emoción que está sintiendo es alegría. Cuando reconocemos una emoción en otras personas o animales, podemos decidir cómo comportarnos. Por ejemplo, si en la calle vemos un perro que gruñe y enseña los dientes, sabemos que es mejor no acercarnos y que lo que puede estar sintiendo el perro es enojo. Y en ese momento, nosotros podemos sentir miedo, una emoción que nos ayuda a ser precavidos. Las emociones deben expresarse y todas y todos debemos ser empáticos con las emociones que vemos en las personas que nos rodean, siempre y cuando no sea una situación de peligro. El afecto es una emoción positiva que al demostrarlo nos hace sentir bien a nosotros y a la persona o animal al que le demostramos nuestro afecto. Las demostraciones de afecto entre las personas van desde una mirada cálida, una sonrisa, un abrazo, hacer algo por la otra persona como prepararle algo de comer o ayudarle con alguna tarea, decir te quiero, te extraño, me caes bien. Son formas de mostrar afecto, nos ayudan a relacionarnos de una forma positiva con los demás y de ninguna manera las demostraciones de afecto son una expresión de debilidad. Eh, mamá, papá, estuvo deliciosa la comida, los quiero mucho, le puedo volver a llamar a mi amigo, le quiero decir que lo extraño, que lo quiero y que espero que se alivie pronto. Sí, hijo, ve, ándale. Claro que sí. Muchas gracias. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.